Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de nuestra ruta literaria virtual. Mi nombre es Ulises Guzmán y en esta última parada que grabo desde Mérida para Juárez, voy a hablar de una célebre escritora mexicana, autora de una obra no tan extensa en comparación con otras figuras de las letras nacionales, pero con rasgos y aspectos específicos que la hacen única. Se trata de Nelly Campobello, como ya lo había anunciado mis compañeras Graciela y Pamela. He de admitir que conocía a la escritora desde hace mucho, a su obra quiero decir, pero no estaba al tanto de los acontecimientos tan fascinantes que vivió. Su biografía podría convertirse sin reparo en una narración digna de cualquier trama literaria. Acompañaré mi relato con dibujos de la ilustradora Esteli Mesa, publicados en Los nombres de Nelly, un bello libro álbum infantil. Recalco lo de la asombrosa biografía por varios pasajes, algunos más conocidos que otros, que resultan, si no increíbles, si bastante peculiares. Precisamente, las calles de Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza cosmopolita hasta los últimos años de la revolución, sirvieron de escenario a una breve estancia de Nelly Campobello. Su obra más emblemática se titula Cartucho, publicada en Jalapa en 1931. En ella encontramos cuentos cortos, en los cuales narra situaciones cotidianas en tiempos de guerra. La dedicatoria a la segunda edición de 1940 suena hoy muy vigente. A mamá, que me regaló cuentos verdaderos en un país donde se fabrican leyendas y donde la gente vive adormecida de dolor oyéndolas. Resulta interesante el contraste de Cartucho con otros libros sobre la revolución. Generalmente, los protagonistas de estas narrativas son militares, desde el soldado raso que ejecuta órdenes sin chistar, hasta el general y sus grandes gestas, de las que alguien más dejará testimonio. Pensemos, por ejemplo, en Mariano Azuela o en Martín Luis Guzmán, este último desarrollado a fondo en La Parada 8. Incluso en autores como Carlos Fuentes o Jorge Ibargüengoitia, la trama sucede después, detallando los resultados del cambio de los poderes fácticos cuyo dominio aún en día resentimos. En pocas palabras, la trascendencia de dicha revuelta civil continúa hasta nuestros días y como no podría ser de otra forma, la literatura, la música, el cine y la pintura, como en este cuadro de Aurora Reyes, vieron en ella el material de su inspiración. Volviendo al cuentario, los textos de Cartucho contienen referencias a la cotidianeidad de la época, siendo protagonizados en su mayoría por mujeres o niños. Esto resulta sumamente importante, ya que recordemos que el conflicto que sacudió por igual a personas de cualquier estrato, edad y género. Me atrevería a decir que la narrativa de Campo Bello trata sobre la otra revolución, aquella ignorada por la historia oficial. María Francisca Luna, uno de los muchos nombres de Nelly, nace en Villa Ocampo, Durango, el 7 de noviembre de 1900. Hija natural de Rafaela Luna y Felipe de Jesús Moya, nuestra protagonista no es de Chihuahua, al menos no de nacimiento. Sus padres nunca se casaron ya que eran primos, lo cual le causaría cierta vergüenza, o por lo menos discreción, a lo largo de su vida. La figura del padre ausente fue retomada por su abuelo materno, Mateo Luna. Hasta aquí su biografía se parece a la de la décima musa. A sus ocho años, se traslada con su familia a Parral, asentándose en el barrio del Rayo, en la calle Segunda, la famosa Segunda del Rayo. Debido a que su padre se unió a la bola, tuvo que trabajar como empleada doméstica en múltiples casas de familias acomodadas. Este es el tiempo representado en cartucho, visto por una pequeña desde su ventana. A pesar de las carencias y de la álgida situación social, Nelly recuerda una infancia feliz, como así la reinterpreta ante sus versos. A los 16 conoce a Alfredo Chávez Amparán, un joven de alcunia que alcanzó la gubernatura de Chihuahua en 1940, con quien mantendrá una relación sentimental, clandestina, ya que el político era casado. En 1917, acepta trasladarse con él a Chihuahua, trabajando como boletera en el Teatro de los Héroes, en donde presenció tanto espectáculos escénicos como el juicio sumario en contra del general villista Felipe Ángeles. Sobre este pasaje, reconstruido por otra gran escritora, Elena Garro, en un drama histórico, Nelly detalla que, tras el fusilamiento del caudillo, Fui con mamá a verlo, no estaba dentro de la caja, tenía un traje negro y unos algodones en las orejas, los ojos bien cerrados, la cara como cansada de haber estado hablando a los días que duró el consejo de guerra. En ese mismo año, 1919, da a luz a un niño al que nombra José Raúl, a quien registra como hijo natural, ya que su padre no quiso reconocerlo, aunque sí se encargó de los gastos durante la corta vida del pequeño. Todo parece indicar que el apoyo de Alfredo Chávez cedió con la condición de que la tribu de los Luna, como la nombran los investigadores Jesús Vargas Valdés y Flor García Rufino, abandonara la ciudad. Fue así como en 1920, con 20 años cumplidos, Nelly y los suyos se establecen en la frontera. Después de pasar unos meses en Ciudad Juárez, etapa sobre la que ahondaré enseguida, se traslada a la Ciudad de México, pero deja a su familia en Chihuahua capital, donde al poco tiempo su hijo, al cuidado de su abuela, fallece. La muerte del angelote rubio embarga a doy a Rafaela y a los pocos meses también muere. Nelly queda al cuidado de sus hermanos, pero únicamente Gloria va con ella a la capital. Luchan por vivir cómodamente, haciéndose pasar por jóvenes ricas dedicadas a la danza, haciendo giras al extranjero, como en La Habana o Sevilla, e incorporando en su repertorio ritmos indígenas y bailes tradicionales, lo cual fue un enorme aporte para la disciplina. A sus 31 años, comienza a trabajar en la SEP como parte de las misiones culturales. Más adelante, las hermanas Campobello, junto a Martín Luis Guzmán, de quien Graciela los habló en la octava parada, y José Clemente Orozco, fundan la Escuela Nacional de Danza, de la que Nelly estuvo a cargo por más de cuatro décadas. Durante estos años, fue apareciendo de manera periódica su obra literaria, que, además de cartucho, comprende el poemario Francisca Ayó, de 1929, Las manos de mamá, de 1937, Apuntes sobre la vida militar de Pancho Villa, de 1940, y una compilación de 1960, Mis libros, ilustrada por Orozco. En los ochentas, Campobello desaparece de la esfera pública. Algo anda mal. Sus amigos sospechan. Fue secuestrada por una de sus alumnas y vista por última vez en 1985 en un juzgado. En julio del 86 fallece en Hidalgo. Doce años tuvieron que pasar para que la CNDH concluya que Nelly murió privada de su libertad. Tras el fallo, los restos se trasladan a su natal Durán. Hermíl Obreu Gómez, autor de Canet, afirmaba en 1960 que la carrera de la escritora norteña despuntaría, convirtiéndose en un baluarte de las letras mexicanas. Afirmación profética años antes del despunte y renombre de Nelly Campobello, quien no solo contribuyó con su quehacer en las artes escénicas y literarias, sino que plantó a la figura de la mujer creadora, intelectual e independiente, como un eslabón indispensable en el México postrevolucionario. El arrojo y libertad de su espíritu, apenas cumplido los 20 años, se conjugaron con la dinámica cosmopolita de una ciudad fronteriza en un auge comercial inusitado debido a la ley seca, que prohibía vender alcohol en los Estados Unidos. Nadie la conocía en Ciudad Juárez, así que Nelly decidió asumir una identidad distinta, Madame Sobeida, la adivinadora venida desde lejano Egipto. Seguramente tomó el nombre de las mil y una noches. Los periódicos de la época dan noticias de una tal Sobeida Lara. 15 de junio de 1920, Diario La Patria. Al intentar manejar un automóvil, la señorita atropella a una niña, destruye un puesto de frutas y golpea a otro auto estacionado en la calle del comercio. La nota asegura que la chofer ofreció indemnizar a todos los involucrados. Valiéndose de su habilidad para crear e interpretar personajes, fingió haber cruzado el mundo desde el Medio Oriente para establecerse en Juaritos. Es probable que el capital para poner en marcha su nuevo proyecto, en uno de los locales más concurridos de la avenida Juárez, proviniera de Alfredo Chávez. No era raro toparse con personas extravagantes, húngaras o gitanas, en la frontera. La población juarencia y paseña tenía gran interés en las prácticas esotéricas y adivinatorias, en boga en ese momento. El gusto de Nelly por dichos temas surge por su cercanía con Ana Barreno, íntima amiga de su niñez en Parral, residente del paso. Además, la recién terminada revolución, con su incertidumbre, especulación, pérdidas y desapariciones, fue suelo fértil para las prácticas adivinatorias y hechiceras, ya que mucha gente buscaba a sus familiares en ambos lados del río Bravo. La prima hermana de Nelly, Soledad Luna, convence a sus padres para que la ayuden con la elaboración de brebajes hechos con hierbas del desierto, que Sobeida hacía pasar por pociones mágicas traídas del lejano Egipto, agüitas del Nilo. Campobello se había propuesto hacer de renombre, fama y riqueza, lo cual fue consiguiendo de manera acelerada. Valiéndose de volantes y publicidad, y de una capacidad extraordinaria de convencimiento, la popularidad de Sobeida aumentó, al punto de que incluso sufrió atentados, no de gravedad, pero sí dignos de aparecer en las notas policiacas. 29 de julio de 1920, La Patria, poco más de un mes de la noticia anterior en el mismo diario del Paso. Sobeida Nari, ya no Lara, recordemos su afición por cambiar de nombre, interpuso una demanda en contra de un cliente porque irrumpió en la habitación del Hotel Nancy de la Quejosa, con el fin de que le leyera la suerte a una hora inoportuna. Hay dos posibilidades para localizar el inmueble en donde Sobeida tenía su consultorio en la avenida Juárez. Por un lado, el periodista David Pérez López afirma en sus crónicas que el Hotel Nancy del año 1919 cambió su nombre a finales de la década siguiente por el de Copper, con el cual se mantuvo hasta nuestro siglo, a un costado de edificio con el mural de Juan Gabriel. Por otro lado, justo en la acera de enfrente, tenemos al Hotel del Sur, también levantado en 1919, como lo indica el friso que remata la estructura. Los historiadores Jesús Vargas y Flor García no dudan en identificar al Hotel Nancy con el del sur. En esta foto, con la exatuana de fondo y el anuncio de jugo de uva, naranja, fresa y limón al frente, vemos la cercanía entre las dos posadas, del lado izquierdo el Copper y el del derecho el del sur, en donde dan ganas de leer la palabra Nancy. El problema es que no existe registro de que este último edificio haya cambiado de nombre desde época de la Revolución. No obstante, lo vamos a elegir como el antiguo Hotel Nancy por dos razones. Primero, porque así lo hicieron los biógrafos de Nelly, quienes incluso recorrieron los pasillos interiores que conservan, según ellos, el ambiente misterioso. Por alguna de estas puertas, continúan, transitaron los buscadores de curación espiritual que llegaban a consultar a la esplendorosa Sobeida. Segunda razón, el Mr. Fogg, justo el local de al lado. Todas las rutas de cuarito literario terminan en un bar, donde después de una larga caminata uno se refresca y convive con todo el grupo. El Mr. Fogg ya había abierto sus puertas al colectivo en un par de ocasiones. En fin, la estancia de Nelly Campobello en Juárez, en plena época de prohibición, fue breve, pero le demostró sus aptitudes interpretativas, así como su capacidad para desenvolverse y abrirse camino por sí misma. Resulta interesante observar el influjo en ambas direcciones entre Sobeida y la frontera. Talentosa, no solamente en la literatura y las artes escénicas, sino también en las adivinatorias. ¿Cómo pudo una muchacha nacida en Durango, crecida en Parral, convencer a la población juarense y paseña que venía de Egipto y que tenía dotes de vidente? Por estas calles, junto con su trabajo actoral, conocimiento y lecturas, además de un encanto natural del que hablan sus amigos y biógrafos, perfeccionó la habilidad para leer a las personas. Como dato curioso, les comparto una anécdota. En su camino hacia la Ciudad de México, Nelly se detuvo en Parral, donde se encontró, como era de esperarse, con una vecina de la Segunda del Rayo. Iba ataviada con el vestuario de Sobeida. Se acercó a la mujer y comenzó a revelarle datos de su vida mientras le leía la mano. La vecina estaba asombrada. Al notarlo, la adivinadora descubrió su identidad. La vecina no atinó a decir nada más que, ¡Ay, Francisca, cómo iba a saber que eras tú! Antes de concluir mi parada, y en sí toda la ruta, me detengo en el género literario menos conocido de Nelly Campobello, aquí reinterpretada en un dudul. Me refiero a su poesía, en donde abundan interpolaciones entre emociones y paisajes, al igual que ciertos elementos bucólicos, tal como los utiliza José Urbano Escobar, el de la parada anterior, para bosquejar ambientes cerrados. Aunque el desierto o las tierras yermas caracterizan al norte de México, el ecosistema del sur de Chihuahua, semi-húmedo y templado, se manifiesta en la poesía de Nelly, a través de sus accidentes orográficos, como las montañas, en donde ella percibe una honda claridad, y la potencia de los días pluviales. Como mencioné antes, la infancia de la escritora se idealiza entre sus versos, la nostalgia por el terruño, y la convivencia por el ir con sus hermanos. También se conjugaban a cada estrofa. Estas evocaciones son la materia perfecta para que la poeta ensaye versiones de sí misma por medio de una serie de composiciones con el mismo título, Yo, distribuidas a lo largo de sus poemarios. Existe una versión musicalizada de uno de estos poemas a cargo del cantautor chihuahuense Antonio Escandón en su álbum homónimo, que abre con la canción titulada Brusca. Dicen que soy brusca, que no sé lo que digo, porque vine de allá. Unos dicen que de un rincón oscuro, más yo sé que vine de una claridad. Brusca porque miro de frente, brusca porque soy fuerte, brusca porque miro de frente, brusca porque soy fuerte. que soy montarazón. Cuántas cosas dicen porque vine de allá. Ellos dicen que de la montaña oscura, más yo sé que vine de una claridad. Brusca porque miro de frente, brusca porque soy fuerte, brusca porque miro de frente, brusca porque soy fuerte. brusca porque soy fuerte, brusca porque miro de frente, brusca porque soy fuerte, brusca porque soy fuerte, Amigos, un saludo para Juaritos Literarios. de su compa, el Antón Iscandón. Hemos llegado al final de nuestro recorrido virtual Huellas de la Toma, en el que nos planteamos como objetivo revisar el registro literario de un hecho histórico, nuclear para entender la última gesta armada en nuestro país. Los protagonistas de la toma de Ciudad Juárez, todos asesinados, a excepción de los extranjeros, y ninguno perteneciente al bando vencedor, quedaron al margen de la historiografía oficial y de los discursos triunfalistas sobre los que se montó el México democrático. A partir de una revisión exhaustiva de las fuentes históricas y las antologías literarias, optamos por ahondar en personajes clave, vistos a través de diferentes creadores, Abraham González en materia de sombras, Giuseppe Garibaldi en su autobiografía, Francisco I. Madero bajo la pluma de Ignacio Solares, Jimmy Hart en las luces de la batalla y las memorias de Pancho Villa, escritas por Martín Luis Guzmán. Nos interesaba además explorar las prácticas artísticas que capturaron con su lente o entre sus versos la rendición de la plaza. Al fotoperiodismo, al docudrama y a la música les dedicamos sus respectivas paradas. Los géneros literarios de los cuales se ha reinterpretado el hecho bélico también ocuparon nuestra atención, ya sea a través de la novela, la lírica o el teatro de corte histórico, que ponen en escena todo el fulgor de la batalla. Por último, en las dos paradas finales, abordamos las consecuencias de lo acontecido en la frontera a través de la novela humorótica Vereta del Norte, que también homenajea a Pascual Orozco, y de la vida y obra de Nelly Campovey. Múltiples perspectivas y versiones encontradas nos permiten seguir indagando el rol y trascendencia de sus participantes, dando por hecho que al detenernos en unos, descuidábamos otras acciones determinantes en la batalla, como la Guardia del Máximo Castillo, las Granadas de Cástulo Herrera o la intervención de Aira Bush. La labor altruista de este doctor en La Niña de Fuego nos recuerda, a manera de reconocimiento y gratitud, la pandemia que nos arrojó al confinamiento y el personal que le está haciendo frente. De alguna forma, como críticos literarios, hicimos de nuestro trabajo en equipo una trinchera, desde la cual lanzamos estos contenidos didácticos que, de paso, también dejan testimonio de la traza urbana y las calles juarenses durante la cuarentena. Con Huellas de la Toma, seguimos juntos, más allá de nuestras clases de la maestría en estudios literarios de la UACJ. Muchas gracias por acompañarnos en esta ruta literaria virtual. Esperamos que haya sido de su agrado y que le hayan encontrado interés en indagar la historia y literatura de Ciudad Juárez. Ahora sí, ¡salud! Gracias por ver el video.